Lluvia de mayo Ella es la que sabe que no te engaño Hasta que llegó el día en el que se evaporó Con el ritmo con el que ella va A mí me pone malito Y cuando está a mi lado Se me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Ella si solo supiera Ella que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella si solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Poquito a poquito Es como me roba cada respiro Y aún así decido andar el camino Yo, con el ritmo con el que ella va A mí me pone malito Y cuando está a mi lado Se me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Ella si solo supiera Ella que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella si solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Y cuando está a mi lado Se me olvida el pasado Nos perderemos en otro lugar Porque yo sé Que aunque ella me envenena Sé que vale la pena Para tenerla un minuto más Ella sí solo supiera Ella que me desespera Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella sí solo supiera Ella y su piel morena Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella Ella, ella, ella Solo vivo por ella, ella, ella ¡Gracias!